El Stanford City Terrier americano es el mismo Pitbull Terrier americano, solo que mediante cría selectiva se logró diferenciarlo del Pitbull. Se utiliza principalmente en deportes caninos de alta exigencia como arrastre. En la caza mayor son muy efectivos. Muchos cazadores experimentados lo consideran uno de los mejores perros de agarre, prende y no suelta. Como perros de compañía son excelentes, desgraciadamente se utiliza como perro de combate de manera clandestina. Su historia, como ustedes saben el Pitbull se utiliza para peleas de perros. Muchos criadores buscaban que fuera reconocido como raza, pero la principal condición de la federación es que no se siguiera utilizando en lamentable práctica, seleccionando ejemplares con ciertas características logrando un perro menos territorial y un poco más grande que el Pitbull. El Stanford City Terrier americano es muy sociable. Es necesario socializarlo con otros perros y animales. Antes de que se marchen suscríbanse al canal Cazador.